Muy buenas a todos y bienvenidos al capítulo 5 de Harry Potter y la piedra filosofal para PC Y bueno chicos, aquí estamos en el vestíbulo de Hogwarts Acabamos de ganar nuestro primer partido de Quidditch contra Slytherin Hemos atrapado la Snitch dorada Y ahora tenemos que dirigirnos al pasillo del tercer piso Porque Hermione nos ha dicho que ha escuchado unos ruidos extraños en el pasillo prohibido Así que no sé si es por aquí, pero bueno, vamos a investigar un poquito el castillo Que realmente no hemos podido investigar No se puede hacer nada No hemos podido investigar nada del castillo Un poco de modo libre, pero veo que no hay mucha cosa por hacer aquí Nada, en serio, nada tío Pensaba que sería más interactivo Hogwarts Sí, a ver, a ver Se tiene que poder hacer algo, tiene que haber pasajeros secretos y todas estas cosas No, miradlo, si no puedo hacer nada de magia tío No puedo interactuar con ningún objeto Vale, aquí volvemos otra vez al vestíbulo A ver que hay por aquí abajo No puedo pasar por esta puerta Loop Aquí que hay Absolutamente nada Está todo cerrado tío Pues igual sí, eh, que me obliga a ir al tercer piso en plan Sí, sí Tope de restringido todo tío No puedo echar un vistazo por Hogwarts No puedo tirar hechizos Nada, nada, que quiere que vaya al tercer piso tío Sí o sí No hay más Un día precioso, ¿no crees? Sí, muy precioso Muy precioso A ver, espero que sea esto por aquí Porque yo no sé ir, eh Hombre, puedo hacer algo What? Los gemelos Mira los gemelos ¿Qué se traen entre manos estos tíos ya? Supongo que querrán que los siga, ¿no? Por fin he podido hacer algún hechizo a algo Hombre Por fin Por fin un poco aquí de exploración Tanta misión, tío Venga, bien, 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 bien Los gemelos seguro que me quieren pedir grajeas Que seguro y sí Estoy seguro que los gemelos me van a pedir grajeas A cambio de un cromo O algo así Como siempre Esto como siempre Así que se han ido por allí ¿Por dónde se han ido, tío? Bueno, ahora iremos Pero aquí hay más Hay más Más jarrones No hay nada Aquí hay una grajea Ciento noventa y cuatro Ah, vale Sí, han ido por aquí Han ido por aquí los gemelos A ver si puedo conseguir doscientas Va Ahora voy Ya ahora voy Ya ahora voy Ya ahora voy Un libro de guardado ¿De verdad tienes una cicatriz Con forma de rayo en la frente? No, en el culo En el culo No en la frente En el culo Uh, secreto De ultratumba ¿Grajeas? Doscientas Dos Dos Me estoy liando aquí No sé dónde estoy yendo ¿Qué es esto, tío? Oh What the fuck Malditos gnomos, tío Estos te quitan un montón de grajeas, tío Qué graciosillos que son los gnomitos Joder Cuántas grajeas Aquí no se puede hacer nada más Pues nada Volvamos para atrás Hula Hoy he encontrado una zona secreta Detrás de una estantería Sí, sí Hay mucho Hay mucha zona secreta Sí Por cierto Hagrid tenía Tenía un cofre de estos guapos En su cabaña Todo esto en la biblio Hostia, esto es enorme, chaval No se puede hacer nada por aquí Ya sabía yo que aquí había algo Bueno, bueno, bueno Oh, no, no, no Hay un cofre ahí, tío ¿En serio? Vale, pensaba que no podía hacerlo de nuevo Ese cofre pa' mí Muy bien Pues nada Obstinado Soy obstinado Madre mía Aquí el vocabulario de Hogwarts No puedes ir chocándote con la gente Es de mala educación Por favor, tío Venga, va Bueno, va Vamos ya por donde se han ido Freddy George Y ya investigaremos esto luego Era para aquí a la derecha, ¿no? Han venido por aquí, tío Estoy seguro Hostia, puto Freddy George, tío Hey, Harry Hey, Harry Has recogido 25 grajeos ¿Ves? Lo sabía Sí, las he recogido 200 tengo Gracias, Harry Las necesitábamos de verdad Son para una bromilla Que le vamos a gastar a los de Slycerin Toma, este cromo es para ti Te lo has ganado Gracias, gemelos Venga, George Tenemos mucho trabajo Hostia, este era el Vertibot, ¿no? El de las grajeas Creo, ¿eh? Diría que sí Este es Vertibot Ahora lo leemos en todo caso A ver, folio magi Aquí está Vertibot, 1935 Actualidad Inventó las famosas grajeas Vertibot De todos los sabores Muy bien Ya tenemos 10 cromitos 10 de 25 Hay pocos, ¿eh? Creo que en los demás juegos hay Bueno, en los siguientes juegos hay más, tío Aquí no hay nada Hostia, Freddy y George Tienen unos atajos Nada Pues venga, va Sin más dirección A ver si podemos ir ya al pasillo Aunque no sé por dónde es Aquí había visto unas escaleras Las ranas de chocolate son muy buenas Cuando andas escaso de resistencia No me digas Aquí están las escaleras estas A ver dónde conducen estas escaleras Al tercer piso Uy Qué miedo Vale, aquí es donde hicimos la clase Ese es el pasillo prohibido Sí Uy, Snape cojeando, chaval Snape cojeando Guau, ¿has visto eso? El profesor Snape acaba de salir del pasillo prohibido Y cojea mucho Venga, Harry Vamos a echar un vistazo antes de que vuelva Finch Yo no me metería ahí ¿Qué ha sido ese gruñido? Creo que hay algo horrible bajando por el pasillo Yo no entraría ahí, chaval Guau Al igual entras, ¿sabes, chavalín? Mejor me lo dices de camino Llegaremos tarde a la clase de defensa contra las artes oscuras Venga Otra clase de defensa contra las artes oscuras La segunda clase ya de defensa Contra las artes oscuras En la primera Aprendimos flipendo A ver qué hechizo aprendemos hoy Hola Quirrell A ver qué nos toca hoy A Lumos Bueno, no me ponga nervioso, ¿eh? Cuando estés listo A ver Lumos La casa con más puntos al final del año Gana la copa de la casa La co-co-copa Cinco puntos para Gryffindor Venga, a ver si Y otra vez A ver si podemos Hacer las cuatro lecciones Nos quedamos en tres Guau, qué mal Bueno, hemos remontado hoy un poquillo Bueno, 84 Bien Otra vez Qué pesado el Quirrell 185 puntos ya, ¿eh? Intenta trabajar más rápido esta vez P-Potter No me pongas prisa No te melaguees ahora, tío Pero estos bajones de frames, tío Que me va a 15 frames Me va a... Me... El juego está yendo a 20 frames Hostia, pero ¿por qué estos bajones? Antes también el Quidditch ¡Hala, tío! Buah Qué va, tío Ni de puta coña Es que, ¿cómo voy a jugar yo A 20 frames, tío? Siempre fallo en el último, tío Bueno, 30 puntitos para Gryffindor 3 de 4 El juego está yendo a... A 20 frames, ¿eh? Os lo digo de verdad, ¿eh? No entiendo nada por qué pasa esto Podrás practicar el hechizo en el desafío Lumos Sígueme Mantén pulsado el botón del ratón para apuntar al hechizo Para lanzar Lumos, suelta el botón Como todos ¿Qué va a practicar con esa... G... Gárgola G... Gárgola Pero ¿por qué el juego me está yendo a 20 frames? No lo entiendo No lo entiendo No entiendo absolutamente nada ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? Me va a 20 frames el juego Cuando tiene que ir a 60 Ahora recuperado Ahora recuperado, tío Hostia, pues Ha estado un par de minutos tranquilamente A 20 frames, ¿eh? Increíble Inexplicable Y gracias a estos 20 frames He hecho la elección 3 de 4 Es decir, igual si me hubiese ido a 60 Podría haber hecho las 4 elecciones Pero bueno Hemos hecho 3, como siempre Ah, mi hija Fíjate Vale Estamos aquí en clase con Quirrell Estamos aprendiendo Lumos En teoría este tiene que ser un desafío más fácil Lumos Bueno A ver que Es normal que Algunos juegos Hagan bajones puntuales de frames En plan Nada Unos pocos segundos Pero no que se estén Por ejemplo Un minuto Un minuto y medio Como ha estado este A 20 frames Eso es lo que no es normal Ahora ya se ha recuperado A 60 Pero Ha sido muy raro Eso Lo que le ha pasado al juego Que esté un minuto Un minuto Hasta un minuto Un minuto y medio A 20 frames No es nada normal Nunca lo había visto Nunca me había encontrado Con Con algo así Pero bueno Ya se ha recuperado 60 frames Y ya está Vale El Lumos A las gárgolas Vale Espero que no vuelva a ocurrir Esto de los 20 frames Bueno Iba entre 15 y 20 Ah está chulo este desafío Muy colorido ¿No? Cógete Harry A las estelas de luz Venga Vamos a intentar Ya que no hacemos Todos los puntos posibles Vamos a intentar Hacer todas las estrellas Aunque vamos a mirar Si siempre Slytherin Siempre va a tener Más que nosotros Tío Está comprobado Slytherin Siempre va a tener Más que nosotros Pues de las ¿Cuántas clases Hemos hecho? ¿Cuatro? Creo que Dos Hemos hecho Los cuatro El desafío Cuatro de cuatro O sea Las cuatro lecciones De eso De hacer el patrón Del hechizo Y dos Creo que hemos hecho Tres de cuatro No está mal A ver No es excelente Pero Pero bueno ¿Y ahora qué? Hola Digo que no es excelente Pero bueno Notable ¿Para qué coño Subo yo aquí tío? ¿Para qué me sirve Subir aquí? Ah porque Seguramente Vale Seguramente Antes tenga que hacer El puente Con otra gargola O algo ¿Puede ser? A ver Aquí no hay nada Así que hay otra gargola ¿Esta será La que nos dé el puente? A ver Sí Ahora sí que lo entiendo Ok McKay Perfecto Ahora sí Que me Me faltaba Esa cosa Y ahora ya está Ahora ya está Ahora ya podemos Continuar Venga Va arriba Desafío Lumos Hop Venga Harry Harry Vivo Bien Ahora sí Que bien Tenemos dos estrellitas Muy bien 203 garajeas Acordaos que le hemos dado 25 A los gemelos Ellos nos han dado Un cromo Wow Un desafío Bastante fácil ¿No? Bueno De momento Que igual Luego hablo Y la cago Tres estrellitas Hay que Hay que Hay que Investigar bien Todas las paredes Porque pueden haber Secretos escondidos Allá hay otra estrella Vale Me parece que Que el juego Ya vaya bien Que raro Igual ha sido puntual Pero bueno Ya está Ya pasó Esto es Wungardium Leviosa Wungardium Leviosa Esto va aquí Ahí mismo Grande Grande Harry Muy bien Creo que nos hace falta Otra gárgola más Yo creo que sí Otra gárgola más ¿No? Ah Vale 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 Que va subiendo Y bajando Tío Que bien Muy bien Vamos Vamos Que nos vamos Y esa estrella Como coño la cojo Tío Vale Vale Este nos Hará que aparezca El puente Para ir a la otra Gárgola Entiendo Hop Hop Bien Hasta abrimos Las rejas Muy bien Muy bien Muy bien Siempre hacia adelante Chicos Hmm Vale Me gusta Ya podemos conseguir Esa estrellita Venga Por aquí Es divertido El juego Hay que decirlo Hop Hop Y hop Venga Cuatro Vamos Guardamos Por aquí Allí hay otra estrella Parece muy fácil Hmm No sé si fiarme Cinco Y pips Lo sabía Que era una trampa Es que lo sabía Wow Poma Mierda Hostia Que no tengo vida Eh Está donde Si te miras Seguro que se hace trizas Jejeje Bien Soy pips Polter Supendo Se acabó pips Maldito 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 pips El poltergeist Hostia Nos queda muy poca vida Tío Y por qué Y por qué tan poca vida Estoy oyendo una rana Rana Uff Bueno Bueno No nos ha subido mucho Pero Algo es algo Vale Por aquí no hay nada Hostia Puto pips Tío Por aquí no hay absolutamente nada Vale Es por ahí supongo Por aquí hemos venido ¿No? No Y allí hay algo Hay un cofre Chaval ¿Cómo coño Lo hago yo Para abrir este cofre? Ah Y para abrir esta puerta Hay una estrella Tío Hay una estrella ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? A ver Hay una estrella Y un cofre Allí Por aquí hemos venido Tío Por aquí sí que hemos venido Tiene que ser por aquí arriba Sí ¿Pero por dónde? Es que si me la dejo ¿Cómo coño Abro yo esto? Es que ahí estoy Viendo una puerta Para entrar Uff No sé qué hacer tú Aquí estaba la rana ¿No? No hay nada Es que no hay nada No hay nada para hacer aquí Pues nada Tú continuemos Pero en serio No se puede ir para atrás No me jodas Tío Que he perdido una estrella ¿Cómo coño Se abría esa puerta? Joder macho ¿Cómo coño Se abría esa puerta Tío Si no había No, no No había nada Nada más por aquí Vale Nada ¿Qué hay ahí arriba tío? Fantasma ¿Veis? Pues nada Parece que esa zona De antes Este bloqueada ya No Que ya no podemos Ya no podamos volver Es una pena Que nos hayamos dejado Una estrellica A ver Que mi intención Tampoco es hacerlo Todo al 100% A ver Si me obligase el juego A pasármelo todo Esto al 100% Obviamente Si que lo haría ¿No? Como el prisionero De Azkaban Que creo que Te obligaba A sacarte Todas las estrellas De todos los desafíos Para poder Para poder terminar El juego Pero aquí Creo que no Por tanto Obviamente Hay algún desafío Que si que me ha dejado Alguna estrella Y que no haya completado Los cuatro Los cuatro ejercicios De clase Obviamente Pero bueno En general Tampoco está Tan mal De momento Vale Otra plataforma Esto no tiene En dificultad Ninguna Esto es para Toda la familia Por cierto Que hay aquí No puedo Pasar No puedo Pasar Por ahí Por ahí Por aquí hemos venido Si Vale Por aquí hemos ido ya No Si 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 Vale Uff Harry Tía Hay más jarrones Ahí O ya los hemos hecho Estos jarrones Ah ya los hemos hecho Vale Pues nada Para arriba Para el fantasma Es Nick Casi Decapitado Hola Hostia Vale ¿Cómo Coño? Tiene que haber Una gárgola Por aquí Ya habíamos ido Si No No Por aquí No habíamos ido No 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 Por aquí No hemos ido Hostia Que coño Es esto Hostia Esto es un laberinto Me estoy liando Un poquito Me estoy liando Un poquillo Ya Bueno Harry Harry Otra estrella ¿Qué es eso? No se No se Me he dejado muchas cosas Creo Que me he perdido Joder Si te has perdido Chaval Vamos a volver Para atrás Un momento Porque creo Que me he dejado Muchas cosas Tío A ver Ya me he dejado Una estrella No quiero dejarme otra Aunque bueno No se Cuantas estrellas son Porque nunca te lo pone Aquí no hay nada De aquí Hemos venido De aquí Hemos venido Vale Hemos hecho Lumos ahí Y ha venido Esta plataforma Vale Por aquí La gárgola esta Ya la hemos hecho Por aquí Por aquí nos ha salido Una Doxy Es el libro De guardado Tío Es que no hay Nada más Aquí hemos roto Los jarrones Y por aquí Se baja Y aquí arriba Estaba Nick ¿No? Aquí arriba Estaba Nick ¿Y por qué Está aquí Nick Tío? Chico listo Has encontrado Mi lugar secreto Para la siesta Esa gárgola De ahí al fondo Y aquello libro De guardado Y allí hay Una gárgola Tío En fin Bueno Venga No se como se hace Bajemos Para abajo Igual es para abajo Igual es para abajo Y me estoy aquí rayando O sea Allí arriba Está el libro De guardado No te caigas Harry No te caigas Por favor Ahora mismo Es que si abrimos Esa puerta Bueno Alojomora Ya se acaba Esto ¿No? A ver De estrellas No se si me he dejado Una o dos Tío Harry Gracias hijo Vale Era esto Tío Era esto Si si Joder Más claro Agua Era esto Tío ¿Ves como He hecho bien En bajar En plan He dicho Voy a bajar Porque a ver Si va a ser Aquí abajo Y me estoy aquí Comiendo la olla Si 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 Era aquí abajo Vale Pues ahora ya podemos Volver para arriba Tranquilamente Muy bien Harry Ahora si Aunque me he dejado Una estrella antes Si no estoy contento Pero bueno Venga Nick Por fin Vale Primero recto Que hay una gárgola A ver esta gárgola Que hace Un puentecico ¿No? Allí está Quirrell Vale Una plataforma Giratoria Está Quirrell Debe ser el final Del desafío Pero bueno Ya que más da Si me he dejado Una estrella Antes En fin Vamos a ver Que hay por aquí Antes de acabar Esto Esto no se puede hacer nada Bueno Granjea Si que tenemos Para dar y vender 225 Por aquí Que hay Una ranita Y ya está Estamos a tope De vida Si señor Justo pasa el tren Bueno Pues nada Supongo que eso Será ya El final Del desafío ¿Qué hay Quirrell Todas 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 las estrellas Pero si me ha faltado Una en esa puerta ¿No? Hostia Yo había visto Una ahí Tío Pues mira Que guay Bueno Chicos Sorpresa Del profesor Quirrell Todas Las Estrellas Conseguidas Yo pensaba Bueno Pensaba No Me he dejado Una en la puerta En esa puerta Negra Que atrás Había un cofre Y una estrella Y no tenemos Que ir a pociones ¿Otra vez? ¿Por dónde? Madre mía Tío Perdón Si lo he hecho Buen trabajo Harry Has encontrado Todas las grageas Que necesitamos Por ahora Pues toma este cromo Espero que no lo tengas Ya Mira como me des Uno repetido Ya verás tú No lo tengo Joño Si me lleváis ya Os he dado Más de 100 grageas Ya tío Os he dado Más de 100 grageas A ver el crómico Este Bueno Pues tenemos que ir A pociones Que creo que es una clase Que no hemos ido aún Hemos hecho Defensa contra Las ateros oscuras Hemos hecho Dos Dos clases La de Flipendo Y la de Lumus Luego Hemos hecho Encantamientos Que aprendimos Wingardium Leviosa Luego Herbología Que aprendimos Incendio Y ahora Tenemos que ir A pociones Entre medio Hemos hecho Clase de vuelo El partido Contra Slytherin Luego Hicimos la visión Del Hagrid De ayudarle Con las semillas De fuego O sea que bueno Bastante completito La cosa Y ahora tenemos que ir A pociones A pociones Que aún no hemos hecho Ninguna clase De pociones Y obviamente Es el profesor Snape Así que Esto será En el siguiente Capítulo De Harry Potter Y la Piedra Filosofal Espero que os haya gustado Si es así Darle a like Y favoritos Y nada Nos vemos en Siguentes capítulos De Harry Potter Y la Piedra Filosofal Para PC Hasta la próxima Chao Chao